Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Javier. Enseguida le pregunto por esto y por estas cuestiones del gobierno y de Unidas Podemos, pero antes, la noticia del día en cuestiones políticas es el cese o la destitución de Alfonso Alonso como candidato del PP a las elecciones en el País Vasco, siendo además presidente de la formación conservadora en Euskadi. ¿Qué valoración hace usted? Pues le parecerá raro lo que le voy a decir, pero creo que con las decisiones de otras formaciones políticas en clave interna hay que ser respetuoso y no me corresponde a mí opinar sobre lo que decida el Partido Popular respecto a sus candidatos. Es verdad que se está diciendo que Iturgaiz es muy de Aznar y que Alonso era otra cosa, pero insisto, máximo respeto con las decisiones que toma el PP sobre quiénes son sus candidatos o candidatas. Hay otros partidos que tenemos primarias para estas cosas, el Partido Popular no, pero máximo respeto por mi parte. Pero habla también, es solo el traje de vicepresidente institucional, porque usted ha hablado también de cuestiones de otros partidos, de derivas ideológicas de otros partidos, ¿esto se desmarca de eso? Hombre, de derivas ideológicas sí. Yo no tengo problema en hablar de que el Partido Popular se está moviendo, por desgracia, hacia posiciones de extrema derecha y que estamos perdiendo algo que era muy importante para la democracia española y es tener una derecha con cierto sentido de Estado y responsabilidad de Estado. Sobre eso, claro, que estoy dispuesto a hablar. ¿Sobre a quién pone Casado al frente del partido en diferentes lugares? Bueno, pues en eso respeto por mi parte. Estamos comentando, antes de que entrara en el plato, esa información que conocemos este fin de semana, de que usted va a formar parte, como vicepresidente segundo, de la comisión que coordina el CNI. Imagino que estará dispuesto a asumir las críticas. Es un tema muy sensible. Cuando usted estuvo a punto de entrar en el gobierno, hubo negociaciones, decía que usted quería para usted el CNI. ¿Va a ser algo, digamos, sensible en lo político y en lo mediático para usted? Bueno, es algo que me ha pedido el presidente del gobierno y, por lo tanto, me corresponde estar y asumir esa responsabilidad que, por otra parte, creo que es de normalidad democrática. Lo que es muy llamativo es que haya a quien en este país dice que, según el partido en el que estás, puedes o no puedes estar en según qué centros de decisión y de coordinación. Lo que hay que recordarle a todo el mundo es que el voto de los ciudadanos españoles tiene el mismo valor independientemente del partido al que voten. Y parece que a algunos, en ciertos medios de comunicación, parece que les molesta que la gente vote a opciones políticas distintas. Cuando hay un gobierno de coalición, porque así lo han decidido los ciudadanos con los votos, cuando hay ciudadanos que votan opciones políticas diferentes, es lógico que en los espacios de decisión y de coordinación haya gente que pueda representar la manera en la que votan los ciudadanos en España. Lo que no parece tan lógico es que haya algunos que parece que les molesta la democracia. He leído cosas que me alarman. Algunos periódicos que en el pasado han acusado, poco menos que a las fuerzas de seguridad, estar detrás de un atentado terrorista como el del 11M, planteando una inverosímil teoría de la conspiración sin reconocer quiénes eran los autores, que precisamente desde ahí vengan a cuestionar cómo organiza un gobierno democrático las responsabilidades, pues creo que es una mala noticia y algo que debe preocupar a cualquier demócrata en este país. Dice que es un encargo del presidente del gobierno estar en esa comisión. Perdón, esto ya no es el régimen del 78, es decir, ustedes gobiernan, han podido entrar a gobernar, usted con las reticencias que usted mismo ha dicho en algunos medios sectores provoca, va a estar en la comisión del CNI, digamos que aquellas operaciones al régimen del 78 como una democracia muy perfectible son menos ahora porque ustedes pueden gobernar. Antes de contestar una pregunta, ¿qué sectores? Lo que usted citaba, algún medio de comunicación, sectores políticos. Claro, bueno, para cualquiera que respete la democracia cuando hay un gobierno de coalición, lo sensato es que cualquier persona de ese gobierno de coalición pueda tener diferentes responsabilidades independientemente del color político. A partir de ahí es evidente que en nuestro país ha habido una transición. Hemos pasado de un sistema político bipartidista, donde había dos partidos políticos que prácticamente se lo repartían todo, a un sistema mucho más plural, donde los gobiernos de coalición son la norma y no la excepción, en prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país, en casi todas, y también en el gobierno del Estado. Eso quiere decir que en nuestro país han cambiado algunas cosas. A propósito de nuestro sistema político, nosotros defendemos que en un momento como este hay que poner en valor los artículos sociales de la Constitución española, que a algunos que se autoproclaman constitucionalistas parece que se les olvidan, para construir nuevas trincheras para defender el Estado del Bienestar y para construir además el cuarto pilar del Estado del Bienestar que tiene que ver con los servicios sociales y las ayudas a las familias. En ese sentido, trabajemos en una línea de constitucionalismo democrático y asumamos que en España, porque los ciudadanos así lo han querido, han cambiado algunas cosas. Usted dijo que en el gobierno se tenían que comer algunos sacos, creo que dijo algo parecido. Lleva un mes y pico de vicepresidente. ¿Es lo que esperabas el vicepresidente? Bueno, creo, modestamente, que no lo estamos haciendo mal. Seguramente cometeremos errores. Pero un mes y pico de gobierno y poder hablar de una subida del salario a los trabajadores públicos, de actualizar las pensiones al IPC, de una declaración de emergencia climática que se va a traducir en muy pocas semanas en una ley. De subir el salario mínimo con diálogo social, 50 euros, que para dos millones de trabajadores y trabajadoras en este país significa mucho. Acabar con la infamia de que sea gratis despedir a alguien porque está de baja por enfermedad. Bueno, creo que para el tiempo que llevamos el gobierno ha hecho muchas cosas buenas y aunque no hay que perder la prudencia y nunca hay que dejar de ser autocríticos, creo que podemos estar moderadamente satisfechos. ¿Que estamos en un gobierno de coalición y que por lo tanto en un gobierno de coalición los partidos políticos que lo forman van a tener que ceder en cosas? Claro, eso es normal y hay que acostumbrarse a esa nueva cultura democrática en el que cuando dos formaciones que son distintas se ponen de acuerdo, pues todos tienen que ceder a algunos elementos de su programa. Le pregunto por más cuestiones del gobierno y por más cuestiones de Podemos y de Unidas Podemos. Pero Mercónica, en una noticia de última hora, de hace tan solo unos minutos, dice que Exteriores, Ministerio de Exteriores, calma Marruecos por una negociación o encuentro de Nacho Álvarez, uno de sus hombres de confianza con el Frente Polisario, ¿alguna colaboración? Sí, es un encuentro que se produce solicitado por la ONCE, por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para una colaboración que hay entre España y el Frente Polisario con personas invidentes del Sáhara. En ese contexto se produce ese encuentro y, como no podría ser de otra manera, la posición de España respecto a Marruecos, respecto al Sáhara, está determinada por el Ministerio de Exteriores. Hablaba usted de que son dos partidos distintos y que, lógicamente, diferencias. Se han hecho también comentarios de que han privado las diferencias y la unidad de actuación en público. Por ejemplo, la tramitación de la Ley de Libertades Sexuales, que quieren ustedes, y el presidente del Gobierno también quiere para esa fecha simbólica del 8 de marzo. Desde el Ministerio de Justicia se dice que es mejor matizarla más. ¿Cómo está el asunto y cuándo se vaya finalmente a cabo y cómo? Bueno, está claro que la ley va a salir antes del 8 de marzo. Esto es un acuerdo de gobierno en el que estamos, además, todos los ministerios trabajando juntos. Y el Ministerio de Igualdad trabaja con el Ministerio de Justicia como no podría ser de otra manera. Es un compromiso de este gobierno, es un compromiso del acuerdo, que esa ley, que es una demanda social, una ley que tiene muchos elementos, una ley que va a llevar al Código Penal una reivindicación de las mujeres españolas, y es que el consentimiento tiene que ser explícito, que solo sí es sí, pero que también tiene muchos más elementos que tienen que ver con la educación. Creo que es algo que las mujeres españolas se han ganado en la calle, y que es muy importante que el próximo 8 de marzo, que es una de las movilizaciones que yo creo que pone en valor lo que significa España para el mundo, como el país, como uno de los movimientos feministas más potentes, pues las mujeres puedan celebrar una victoria que no es del gobierno, que es de la democracia española y de las mujeres en este país. Otra reforma, el asunto del juego. ¿Cómo está malestar en Unidas Podemos por una ley, una actuación de gobierno más, digamos, moderada de lo que se pensaba? O sea, se habla de que se generaron muchas expectativas, debido a la generación de lodóparas que se están creando. ¿Le constan esas autocríticas o críticas internas? Y está bien que se generaran esas expectativas, porque lo de las casas de apuestas es vergonzoso. Y creo que habla muy bien de nuestro país que la gente esté diciendo de una manera tan abierta que las casas de apuestas recuerdan a lo que significó la heroína en los años 80. A partir de ahí, ¿qué es lo que se ha puesto encima de la mesa? Bueno, la legislación más restrictiva con las casas de apuestas que existe en Europa. ¿Es suficiente lo que se está planteando? Yo creo que no, que hay que hacer más cosas. Pero lograr prohibir en un mes y pico de gobierno el 80% de la publicidad del juego, lograr que las grandes personalidades, que los famosos, no puedan anunciar casas de apuestas, creo que son pasos que van en la buena dirección. ¿Van a ser pasos suficientes? Yo creo que no, que va a haber que dar más pasos. Pero las cosas no siempre se pueden hacer en el tiempo que a todos nos gustaría. Y ahí quiero poner en valor esas críticas de muchos sectores de la sociedad civil, porque creo que esas críticas van a ser muy positivas para que podamos seguir dando pasos. Creo que hay que recordar lo que pasó en este país con el tabaco. Hubo muchas resistencias, hubo muchas protestas. Yo me acuerdo incluso de mi padre, que era fumador, muy enfadado porque no se pudiera fumar un cigarro después de cenar en un restaurante. Bueno, pues costó, pero poco a poco tenemos una legislación restrictiva del tabaco, que yo creo que es positiva. Y mi padre, además, ya no fuma. Con esto de las apuestas, creo que hay que seguir dando pasos y, además, bienvenida la crítica, si esa crítica nos sirve para ir haciendo las cosas mejor. Fumaba su padre, que me imagino que no jugaría tanto como algunos de los que salen en algunas informaciones. Habla de más medidas para implementar. ¿Cuándo, cómo? Porque dentro de las informaciones se comenta también que quizá pesó demasiado en el entorno del gobierno las cifras de paros que podrían crearse la actuación contra las casas de apuestas. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que algo que hace mucho daño a la sociedad tiene que implicar una acción decidida por parte del gobierno. Y, además, quiero asumir las críticas que se están planteando de manera muy clara. Hay mucha gente que nos dice, es una vergüenza que mi hijo, cuyos héroes son los jugadores de fútbol, tenga que ver en sus camisetas publicidad de casas de apuestas. Yo creo que hay que tomar nota de eso y hay que seguir avanzando en la dirección que el Ministerio de Consumo y Alberto Garzón están planteando, planteando restricciones a esa publicidad. Y hay que, digamos, ir más allá. Y luego, al mismo tiempo, creo que es muy importante concienciar a diferentes ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, hay muchos medios de comunicación que ganan muchísimo dinero con anuncios de casas de apuestas. Hay que recordarles que hay mucha gente, especialmente gente joven, que está sufriendo mucho por lo que representa esto. Y que el gobierno puede hacer muchas cosas, pero que necesitamos también que haya conciencia colectiva y que algunos de los que están ganando mucho dinero con determinados anuncios deberían comprender que esto hace mucho daño a nuestra sociedad y especialmente en los barrios más humildes y que además cada vez es una reivindicación social más grande el que hay que limitar estas casas de apuestas y en particular la publicidad en el juego, que es lo que se puede hacer desde el gobierno, para seguir dando pasos. Estoy muy orgulloso de que vayamos a tener la legislación más restrictiva con esta lacra social a nivel europeo, pero asumo que no es suficiente y que vamos a tener que hacer más cosas. Tú no me preguntas para los analistas, Elsa. Buenos días, señor vicepresidente. En los últimos días hemos visto unas discrepancias en el gobierno en torno a la política de inmigración y en concreto sobre el asunto de las devoluciones en caliente. Yo querría preguntarle, no han aclarado, si al final, parece que esas discrepancias se han solventado, pero no sabemos si al final van a seguir produciéndose devoluciones en caliente y me gustaría preguntarle si usted está dispuesto a que se sigan produciendo. Con toda la claridad, este gobierno tiene una política sobre las migraciones que va a ser respetuosa con los derechos humanos y es un consenso que las devoluciones en caliente no son respetuosas con los derechos humanos. Esto dicho así, se lo he escuchado decir a nuestro ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska. Este gobierno va a asumir una política de Estado que va a ser respetuosa con los derechos humanos en el marco, como no podría ser de otra manera, del acuerdo entre dos formaciones políticas. ¿No se producirán más en ese sentido? Cualquier iniciativa, cualquier acción que vaya en contra de los derechos humanos y en contra del acuerdo de gobierno que tenemos, no se puede producir. Jesús. Se reunió usted, asistió a una reunión con organizaciones del campo, con organizaciones agrarias que provocó una polémica, incluso un malestar, por supuesto en la COE, también desde organizaciones sindicales se indicó que esa asistencia y esa reunión de alguna manera facilitaba a la COE levantarse de otras reuniones para el diálogo social en las que no se siente precisamente cómoda. ¿Considera que esa asistencia suya ha sido uno de los errores de este mes y medio de gobierno, de su papel en el gobierno? A mí me corresponde, por orden del presidente, coordinar la política social del gobierno. Y creo que esto el presidente lo ha dejado muy claro, que las vicepresidencias tienen funciones de coordinación de las áreas que les tocan. Igual que la vicepresidenta tercera coordina las políticas económicas, a mí me toca coordinar las políticas sociales. Y en este caso, afrontar lo que tiene que hacer el gobierno con el campo implica una colaboración entre diferentes ministerios y entre la vicepresidencia también. Tenemos un ministro de Agricultura que es un fuera de serie y que además es muy respetado tanto por las organizaciones patronales como por las organizaciones de trabajadores del campo, pero además hay otros ministerios que pueden ayudar mucho, como el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Consumo, como el Ministerio de Seguridad Social. Nos reunimos primero con las organizaciones sindicales y después con las organizaciones patronales. Y las dos reuniones fueron bien. Y además, la prueba de que las reuniones fueron bien es que mañana el ministro Planas va a traer algunas medidas al Consejo de Ministros que van a implicar que de una vez se interviene en la cadena alimentaria, que es algo que venía reclamando el campo desde hace muchos años. Con toda la modestia, creo que podemos decir que en pocas semanas este gobierno va a haber hecho más por el campo y quiero decir aquí claramente que lo que están planteando los agricultores y los ganaderos en este país es absolutamente sensato y que tienen toda la razón cuando están planteando la vergüenza de los precios, la vergüenza que supone que estén vendiendo sus productos por debajo del precio de coste y creo que este gobierno va a ser el que responda de manera más rápida. Y al mismo tiempo reconociendo que si esa respuesta se está produciendo de manera tan rápida es gracias a que los agricultores y los ganaderos han puesto el tema encima de la mesa. El señor Maycombito, pero antes, ya que habla del campo, ¿les dejo a ustedes que apretad, apretad con esa palabra exacta? Creo que dije pelear, pero en cualquier caso asumo la primera, sobre todo porque hay que reconocer que algo es evidente. Si estamos hablando de esto, si me estás preguntando sobre esto, Javier, es porque los agricultores y los ganaderos han salido a la calle y no reconocer esto es engañar a la gente. Si el gobierno va a responder al problema del campo, si en España es un debate la problemática del campo que tiene que ver con los precios, que tiene que ver con la manera tan injusta en la que muchos agricultores tienen que ver como el producto que les cuesta tanto sacar adelante y después se vende a precios en los supermercados altísimos cuando ellos reciben muchas veces un precio por debajo del coste, eso es porque se han movilizado. Y esto es muy importante para que funcione una democracia. Una democracia no funciona bien si la gente no ejerce el derecho de reunión y de manifestación. Y este gobierno lo hará mucho mejor si las presiones que recibe no solamente proceden de empresas muy poderosas, sino que las presiones proceden también de la sociedad civil organizada. Bienito. Señor, buenos días. Buenos días. Yo voy a estar de acuerdo con usted en dos cosas. En que el campo efectivamente merece ser tratado y es injustamente tratado desde hace tiempo. Y dos, en la política del juego, que me parece muy bien lo que están haciendo. Nosotros desde ABC precisamente hicimos una campaña sobre la proliferación que si quiere le envío los recortes para que lo vea. Dicho esto, no estoy de acuerdo sin embargo con que se profundice la diferenciación entre españoles de distintos territorios. Es decir, en las próximas elecciones gallegas, si usted va a participar, que no sé si va a participar, ¿cómo le puede decir a un gallego que tiene los mismos derechos que no los tiene, que un catalán, que un vasco o, por ejemplo, un extremeño ya? Es decir, en lugar de ir a cohesionar el territorio, no estamos profundizando y creando una España más semipléjica, con una parte muy desarrollada y otra parte no desarrollada. En primer lugar, le agradezco la discrepancia. Creo que ya sería demasiado que el diario ABC estuviera de acuerdo con todo... Es la pluralidad de la democracia. ...con el gobierno socialcomunista. A propósito de su pregunta, creo que la clave para construir una patria y un país más cohesionado es respetar la diversidad consustancial a nuestro país, consustancial a España. Pero hay unos principios fundamentales que además son iguales a todos. En lo que se refiere a los derechos, por supuesto. Yo defiendo que todo el mundo, independientemente de donde viga, tiene que tener una magnífica sanidad, una magnífica educación pública, unos magníficos servicios sociales. Pero creo que tratar de imponer soluciones uniformizantes a un país que es diverso por naturaleza, en el que se hablan diferentes lenguas, en el que hay diferentes instituciones que forman parte de nuestra riqueza institucional, y le pongo un ejemplo, si quiere, por la derecha. Una organización como Unión del Pueblo Navarro, que es muy de derechas, dígale usted que le parece mal los fueros navarros. Dirán, oiga, yo soy... A mí sí, a mí como ciudadano español me parecen mal. Bueno, pues al Partido Popular le parecen magníficos. Yo no tengo nada que ver con el Partido Popular. Lo que le quiero decir... Pero déjeme que le diga, es que eso es medieval. Es decir, o un ciudadano es igual en Almería, en Pamplona o en La Coruña, o donde no estamos retrocediendo. Pues fíjese, yo creo que España no tiene que ser un país jacobino. Y creo que la igualdad se construye respetando las diferencias, respetando que hay riqueza institucional, respetando que los ciudadanos, en esa pluralidad y en esa diversidad, a la hora de construir un país cohesionado, son más fuertes. Porque si desde Madrid, y lo dice un madrileño, tratamos de decirle a todo el mundo, hay que ser madrileño para ser español, hay que ser como los madrileños para ser español, creo que hay mucha gente que no lo va a entender. Y creo que una de las grandezas, fíjese, de la transición española y de la constitución del 78, es que subo a entender perfectamente esa diversidad. La constitución del 78, cuando habla de los territorios en España, distingue entre nacionalidades, que es un sinónimo de nación, y regiones. La constitución española reconoció una institución republicana preexistente al propio texto constitucional como la Generalitat de Cataluña. En España se han reconocido que se hablan idiomas diferentes, que los ciudadanos se emocionan con símbolos distintos. No reconocer esa diversidad, con todo el respeto, creo que es no entender España. No era eso lo que yo le decía. Pero bueno, yo estaba hablando de impuestos, de infraestructuras, de otras cosas. Y se lo digo desde Cedeira, que es una esquinita de España, no desde Madrid. Yo desde Pontevedra tengo que darle paso ahora, que está un poco más al sur que Cedeira, a personalizar. No desde Madrid, lo digo desde un ángulo de España. Buenos días, señor Iglesias. Uno de los temas que va a ocupar el foco mediático va a ser la mesa de diálogo en Cataluña. Me gustaría saber qué papel va a tener usted y si la va a dirigir cuando no esté el presidente del gobierno, por ejemplo. Y en relación con esto me gustaría saber si volvería a ver a Junqueras ahora que usted es vicepresidente del gobierno. Voy a contestar primero a lo de las infraestructuras. No vaya a ser que la gente piense que hay una pregunta que no me gusta contestar. Creo que hay muchos ciudadanos, por ejemplo, en Extremadura, que tienen la sensación de que el excesivo centralismo es lo que les ha dejado sin un ferrocarril digno. Creo que hay mucha gente que vive en pueblos en España que tiene la sensación de que un excesivo centralismo es lo que les deja sin servicios sanitarios, sin servicios educativos, con exclusión financiera porque no tienen cajeros automáticos. Por eso, comprender la diversidad territorial de nuestro país, que no solamente es comprender la plurinacionalidad, sino la situación en la que vive mucha gente que está en el mundo rural, es clave para comprender de verdad que nuestra patria no solamente es Madrid. A propósito de la mesa de diálogo, creo que este gobierno tiene que hacer lo que algunos gobiernos anteriores no han hecho, que es básicamente ganarnos el sueldo tratando de afrontar un problema político muy grave que ha hecho mucho daño a nuestro país dialogando. ¿A partir de ahí cómo va a trabajar el gobierno? Pues de manera colegiada, como no podría ser de otra manera. Y la posición del gobierno va a ser una. Lo he dicho muchas veces. Dos partidos, un solo gobierno. Creo que hay que tener paciencia. Un conflicto que se viene arrastrando desde hace muchos años no se va a resolver en una reunión, ni en dos ni en tres, pero creo que hay que ir con la mejor disposición al diálogo, con la mejor disposición empática para entender los argumentos de quienes vamos a tener enfrente y al mismo tiempo, pues con toda la claridad respecto a nuestras propias convicciones. A propósito de la pregunta de Junqueras, soy muy claro. Nosotros no podemos decidir quién es nuestro interlocutor. Y el señor Junqueras, dentro o fuera de la cárcel, es el jefe de Esquerra Republicana de Cataluña, porque así lo ha querido un partido que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, y además este señor ha recibido muchísimos votos. Por lo tanto, independientemente de su situación procesal, es el interlocutor que Esquerra Republicana de Cataluña ha decidido que tiene. Con respecto al señor Torra, que no es santo de mi devoción, pero no es presidente de la Generalitat porque le haya nombrado nadie desde arriba, sino porque los representantes de la ciudadanía catalana en el Parlamento de Cataluña han decidido que sea el presidente. Un gobierno creo que no tiene la capacidad de vetar a nadie y tiene que asumir quiénes son los interlocutores políticos. Si el señor Casado acaba un día en la cárcel y sigue siendo el jefe del Partido Popular y tengo que hablar con él, pues iré a la cárcel a ver al señor Casado. Dos cuestiones y concluimos. Primero, cuestión en Andalucía con Teresa Rodríguez. ¿Es una cuestión de separarse ideológica? ¿Incluye lo de ideológica el hecho de que ellos no quieren que esté en el gobierno? ¿Solo es eso? ¿Es una cuestión de un proyecto más andalucista? Creo que hemos demostrado mucha madurez. Y hay veces en que cuando dos proyectos políticos son incompatibles para convivir dentro del mismo partido, pues lo más sensato es, con altura de miras, con madurez, con fraternidad y compañerismo también, decir, bueno, pues vamos a seguir caminos distintos. A pesar de que después nos podamos encontrar en lo electoral y a pesar de que hay algunas cosas en las que vayamos a seguir estando de acuerdos. Pero creo que Anticapitalistas hizo un diagnóstico muy coherente. Su diagnóstico es básicamente no se pueden cambiar las cosas desde el gobierno, es mejor hacerlo de otra forma. Yo respeto ese diagnóstico. Respeto la coherencia de que digan pues no tiene mucho sentido estar en una formación política en la que más del 90% de los inscritos apuestan por cambiar las cosas dentro del gobierno. Y creo que después de muchos años en los que hemos hecho las cosas muy mal, hemos empezado a hacerlas bien en lo que se refiere a ciertos debates. Me queda menos de un minuto, pero no quería acabar sin hacer esta pregunta, que es casi una curiosidad personal. ¿Usted ha cambiado la mentalidad del gobierno? Es decir, ¿su forma de ver la política es distinta? ¿Cambiaría la forma de hacer oposición que tuvo antes una vez que salga del gobierno, si es que se dedica a la política? Hombre, de todo se aprende. Y llevo muy poquito como para hacer un balance. Es verdad que cuando tienes responsabilidades de gobierno, pues, bueno, es más difícil. Pero también en este mes y pico he aprendido algo que antes no tenía tan claro a qué se refería. Estar en la oposición es muy difícil y muy duro. Y cuando estás en el gobierno, con todas las dificultades, con todas las contradicciones, tienes la sensación de que estás pudiendo cambiar las cosas. Irte a casa a dormir, sabiendo que dos millones de ciudadanos españoles van a tener 50 euros más en su nómina, cada mes en 14 pagas. Irte a dormir, sabiendo que ya no va a salir gratis eso de despedir a una persona por ponerse enferma, a lo mejor son cosas modestas, pero reconozco que me gusta tener la sensación de que estamos siendo útiles a nuestro país. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, muchísimas gracias por estar en la televisión pública, en Televisión Española. Una obligación y un placer, Xavier, gracias. Muchísimas gracias.